Tras muchos años de tanto pensar en esta supuesta batalla, te traigo este video definitivo, donde te hablaré de una realidad palpable, donde te mostraré quien de una vez por todas es el más poderoso. Bienvenidos seas de nuevo a estos versos que he hecho durante muchos años conocidos como ¿Quién es más poderoso? En este caso enfrentaremos a Uchiha Madara con el potencial de Itachi Uchiha. ¿Quieres saber cómo será esto? Tan solo debes permanecer en este video. Adiós. Hablemos de Uchiha Madara, un hombre nacido en el clan más prominente de la historia ninja, dotado de gran poder y astucia, el cual lo llevó a convertirse en el líder de su clan y en el cofundador de la aldea más poderosa del mundo. Poseedor del manjequio Sharingan, el mismo que obtuvo al matar a su mejor amigo, ese que después de quedarse ciego, utilizó los ojos de su hermano agonizante, aquel que cabe mencionar, tenía el mismo potencial que Madara, no siendo realmente tan especial, debido a que existió otro sujeto similar a él, el mismo que fue su propio hermano. Este sujeto no poseía mérito propio, ya que centró toda su vida en torno a Hashirama Senju, viviendo solo para pensar cómo podría vencerle, dejando de lado lo verdaderamente importante, el honor de un sujeto de la familia con el potencial más grande de la historia shinobi. Si analizamos friamente esta situación, no cabe duda que Madara Uchiha, se convirtió en el ser más poderoso del mundo shinobi, siendo Itachi como una mosca para él, incluyendo aún sus armas espirituales, Yasaka no Magatama, escudo Yata y espada Totsuka. Sin embargo, si somos realistas, el poder de Madara es puro poder robado. Ojos de su hermano Izuna, células y chakra de Hashirama Senju, la reencarnación de Ashura Otsutsuki, chakra del Yubi y fuerza completa del dios Árbol, un sujeto con abominables poderes, pero que realmente jamás le pertenecieron. Comprobándose este punto de vista al final del manga, donde se quedó sin ojos, sin chakra y demás, volviendo a ser un sujeto triste con el cual la historia había comenzado. Esto nos muestra lo verdaderamente triste que fue la vida de Uchiha Madara, un sujeto con habilidad, fuerza e imponencia propia, pero con un rumbo totalmente equivocado, aquel que lo llevó a perder el respeto de quien lo analice fríamente en su cabeza, dándose cuenta de lo que en verdad este significa. Si analizamos a Itachi, no hay mucho que no sepas ya. Un genio desde niño, con grandes títulos a su corta edad, pensando como Hokage a la edad de 7 años, Sharingan, Mangekyo Sharingan, que duró con la luz mucho más tiempo que los demás, Tsukuyomi, Amaterasu, Susanoo, Escudo Yata y Espada Tootsuka, y por si fuera poco, Yasaka no Magatama, además de un montón de habilidades especiales que no fueron de nadie más que de él mismo. Inteligencia, Imponencia, Respeto, Voluntad, Determinación, Además de tener siempre en mente como las cosas debían ser, anticipándose varios pasos en el futuro, no siendo sorprendido por nadie en este mundo. Ahora, es que yo te pregunto, ¿Qué estaba haciendo Madara a la edad que Itachi pensaba como Hokage? Sí, así es, tú conoces la respuesta, lanzando piedritas con su amigo y némesis, mientras se quejaba de lo duro que era su vida. Al mismo tiempo que Itachi, en la misma edad, estuvo en la guerra, matando y viendo morir a miles de personas, sintiendo empatía con todos ellos y pensando, ¿Cómo podría hacer algo para que el mundo no sufriera más? Un mundo donde mientras Madara lloraba de impotencia por no poder vencer a Hashirama, Itachi estaba matando a sus propios padres por el bien de la aldea y el mundo, anteponiendo cualquier deseo propio por el solo hecho de encontrar un bien para toda la humanidad. Un mundo donde después de sufrir tanto en silencio, fraguaría un plan durante años, previendo cada paso para llegar al clímax, donde su hermano acabaría con él, para poder seguir protegiéndole después de la vida. Mientras que Madara lloraba por la muerte de su hermano, y antes de que este se enfriara, ya le estaba sacando los ojos para tener más poder, para poder ir a pelear con su amor Hashirama. Seguramente tras haber escuchado esto, tiene sentimientos encontrados, pensando acabar conmigo porque fui razonable y claro con esto, dejando visto una vez por todas, que Ichiha Madara como ninja al lado de Itachi, no le llega ni a los talones. Pero respetando que el poder que Madara obtuvo después de tantos regalos, es infinitamente superior al de Itachi por donde lo veas, siendo este último en poder, una mosca para un gigante que se pasea por los prados. Pero si somos conscientes y analizamos el potencial de ambos como uchijas en sí, y no como acumuladores de poderes ajenos, podremos darnos cuenta que Madara con su manje Kyo Sharingan, no era tan fuerte. Mientras que Itachi ya era catalogado como un ninja casi invencible, determinando que si son puestos en versus, en el momento del clímax de las habilidades que su clan les ha otorgado, Madara luce como un pequeño niño que busca encontrar un motivo para vivir. Mientras que Itachi, ya es un sujeto que posee la materasu, su kuyomi, su sano, espada y escudo espirituales, dotado de un gran cerebro, que lo llevaron a cumplir un plan perfecto, visualizando miles de escenarios, en los cuales siempre terminaba, en las manos de su querido hermano. Una escena, donde Madara a la edad de Itachi, no era capaz de utilizar el amaterasu y el su kuyomi, solo era capaz de utilizar un su sano, que claramente si era superior al de Itachi, pero faltándole todo lo demás que Itachi le sobraba, dejando a un ninja indefenso al lado de un sujeto experimentado, que con el blandir de su espada espiritual toksuka, podría terminar con el futuro de Uchiha Madara. Por esta razón, Kishimoto los separó en los tiempos, porque sencillamente era imposible comparar los poderes de ambos sujetos. Que quede claro, no desacredito el poder de Madara, yo sé y estoy seguro que él fue el ninja más poderoso que jamás haya existido, pero que para mí, la manera en que obtuvo el poder, realmente no se me hace muy justo la verdad. Por eso, en este verso los enfrento en igualdad de facultades, donde dos Uchiha en su plenitud de vida, y poseedores del manje que Osharingan y del Susano, se enfrentan en una situación, donde para mí es bastante claro, que Itachi es sumamente superior. Aunque Madara hubiese tenido más poder que él, gracias al intelecto de Itachi seguido de todo su ser, hacían que Madara no tuviera oportunidad. Siendo esto aclarado en aquel momento, donde Hashirama Senju declaró, que Itachi Uchiha, era mucho mejor ninja que él, un sujeto honorable, que merecía todo lo mejor del mundo. Diciendo esto, el ninja que jamás pudo superar, Uchiha Madara. Recuerda que esto que acabas de escuchar, es tan solo mi opinión, y no la verdad absoluta. Por eso urgentemente, te pido dejar tu comentario aquí abajo, para que así me cuentes, lo que tú en realidad piensas. Comenta 007 si crees que Itachi es el ganador, o comenta 999 si crees que Madara lo hubiese hecho pedazos. Aún yo sabiendo esto, y habiéndote lo explicado. Sin más que decir, solo te pido que me apoyes en el canal, ya que sin ti esto que conoces, como de Jar Jarjero, podría terminar mañana mismo. He sido tu amigo, Namasté, Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!